Música Amigos, comenzamos el tiempo de entrevistas en Coplaca Transmite y hoy vamos a hablar de los aguacates y de muchas cosas más relacionadas con los aguacates porque estamos en un proceso de cambio es un proceso de organizativo donde se puede hablar de la IGP donde se puede hablar de una organización de productores, de comercializadores del aguacate donde se puede hablar también del seguro colectivo del aguacate y muchas cosas más para eso tenemos con nosotros a Sergio Rodríguez él es el jefe de la OPFH de Coplaca y conoce perfectamente bien desde hace muchísimos años lo que es el negocio del aguacate y seguro que nos pondrá negro sobre blanco lo que está ocurriendo vamos a saludar Sergio, buenos días buenos días tenemos que luchar por el seguro agrario en el aguacate que hay que mejorarlo muchísimo tenemos que luchar porque la orden del 87 se cumpla rajatabla que la barrera fitosanitaria que establece esa orden se cumpla perfectamente porque se nos están colando plagas que nos están afectando al aguacate y todos sabemos que el aguacate en este momento no tiene herramientas para poder luchar contra la cochinilla contra la araña microscópica contra este año concretamente que llueve poco sobre todo en la comarca noroeste de la isla de La Palma y en los llanos pues está lloviendo poco está atacando de una manera violenta la araña roja las partes altas de los árboles y no tenemos herramientas para poder controlar esas plagas ¿qué pasa? sí, nosotros podríamos ir a materias activas y autorizaciones excepcionales pero nos estamos encontrando con que la administración pues no está muy por la labor de autorizar materias activas excepcionalmente de hecho el año pasado nos negaron algunas y yo preveo que este año vamos a seguir en la misma línea con lo cual si no creamos una asociación lo suficientemente importante para defendernos de todo este tipo de cuestiones nos vamos a encontrar con graves dificultades sobre todo con la cochinilla que es dificilísimo de controlar y va a generar muchísimas pérdidas tanto más que lo que está generando la araña cristalina que todo el mundo está asustado en la isla de la Pana la araña cristalina es posiblemente más fácil de controlar que la cochinilla y la cochinilla destroza o mata el árbol pero para eso tenemos que tener una asociación que podamos ir todos a la administración a exigirle determinadas herramientas para controlar este tipo de cosas sobre todo salvaguardar la orden del 87 que la barrera fitosanitaria que prevé esa orden se cumpla a rajatabla todos sabemos que por Canarias circula naranja circula piña tropical no se sabe cuántas cosas sin control porque si han entrado esas frutas en Canarias han entrado sin control y no sabemos si traían plagas o no traían plagas lo que sí sabemos es que Canarias tiene un clima muy benigno y cualquier plaga que entre aquí nos ataca en un periodo de 6 u 8 o 10 meses ya la tenemos adaptada y atacando nuestro cultivo por lo tanto es muy importante la barrera fitosanitaria de la orden del 87 ahora nosotros como agricultores pues también tenemos que mejorar en todos los aspectos que hablamos fundamental la certificación porque tenemos que ir a Europa porque de los Pirineos no pasa allá ni un kilo que no tenga al menos una Global Gap una certificación mínima y decir también que ya en Canarias hay cadenas de supermercados que nos están exigiendo que la fruta que le vendemos debe de ser certificada y de hecho ya han dividido algunas cadenas por zonas porque como no hay muchos certificados pues como hay diferentes distribuidores de fruta que tienen pues unos tienen una finca otros tienen otras pues han repartido de tal manera el archipiélago su supermercado en el archipiélago para que la fruta que entre en esas cadenas de supermercados esté totalmente certificada es decir que las orejas el lobo ya la sacó fuera antes el año pasado le veíamos las puntas pero ya las orejas están fuera importante tenemos que hacer como Andalucía Andalucía tiene 80 millones de kilos de fruta y son capaces de sacar a la Unión Europea entre 50 y 60 nosotros tenemos 10 millones de kilos si no somos capaces de sacar de allí 5 millones de kilos la verdad es que somos unos inútiles esa es la verdad tenemos más calidad que ellos si cuidamos la presentación de nuestra fruta y su calidad y la materia seca nosotros tenemos un aguacate con unas propiedades organoléticas superior al de la península con lo cual nosotros podemos obtener unos diferenciales de peso importante con ellos si no cuidamos este tipo de cosas pues terminaremos donde terminamos hace 25 años comprando comprando motosierras para cortar los aguacates Sergio hablaste de la orden ministerial de defensa de los vegetales que entran en Canarias la orden de 1987 ha quedado claro después de aquellas circulares y después de las manifestaciones por parte del ministerio y de la consejería que eso queda tal cual estaba antes no vamos a ver no o por lo menos yo no lo tengo claro yo tengo claro que en el caso de la fruta en este caso era la piña tropical la fruta en este momento con problemas es decir la que podría tener la que se iba a permitir la entrada en cuarta gama esa parte si ha quedado clara es decir no va a entrar piña tropical en cuarta gama de acuerdo esa parte si pero hay otra parte que es las hortalizas es decir vamos a vamos a las ensaladas si lo que vemos habitualmente en los supermercados que es una bolsa con una ensalada adentro si lechuga endivia y yo no sé todo lo que trae ahí dentro de aquella bolsa vale eso con esta orden eso queda esa parte ha quedado abierta esa parte en cualquier momento pueden entrar porque eso no se ha modificado con respecto a lo que venía en la propia ley y no ahí no se dio yo no conozco ningún documento donde se haya dado marcha atrás en esa parte es decir que afectaría al cultivo de la lechuga fundamentalmente y eso habría que cambiarlo para volver a dejar la hora del 87 tal y como estaba pero de momento que yo sepa no se ha cambiado eso nos puede meter plagas en Canarias y la segunda parte que es la que yo no entiendo vamos a ver si estamos intentando contaminar menos si estamos intentando que los plásticos no sean un problema en los océanos y mares como es posible que se dé se abra este tipo de comercio con 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 la península es decir que se traigan lechugas de allá pudiéndolas producir aquí es decir estás incumpliendo la cercanía efectivamente estamos contaminando porque traemos de allá las lechugas y una cosa que es muchísimo más grave estamos metiendo plásticos en Canarias que no sabemos cómo se cómo se cómo se reciclan y que posiblemente puedan terminar donde todo el mundo teme en el mar entonces dices tú contra pues un ministerio como como el medio ambiente que está luchando porque las cosas cambien porque las ideas de las personas también vayan cambiando porque la educación en los colegios pero resulta que por otro lado dice no no esto antes no se podía hacer con Canarias pero ahora queda abierto este tipo de comercio con Canarias es decir cuarta gama de hortalizas en lo que respecta al tipo de las ensaladas las bolsitas de las ensaladas es decir primero metemos plástico en Canarias contaminamos porque las traemos está clarísimo el barco contamina ¿no? estas son las cosas que no se entienden yo por lo menos no lo entiendo y mucha gente con la que hablo dice pero caramba si esto se puede producir en Canarias ¿por qué no se hace aquí? y tenemos un producto fresco y tenemos un producto fresco en el mercado pues no son las cosas que no se entienden y esto es lo que se llaman presiones de los lobbies o de los grupos de empresas organizadas es decir un grupo de empresas organizadas es capaz de conseguir presionar y conseguir que se abra o que se pase por encima de una orden ministerial como la del 87 pero lo que yo quiero trasladar ahora a la parte de los agricultores es nosotros porque no somos capaces de organizarnos para tener un seguro mejor para tener unas ayudas mejores para tener una comercialización mejor en definitiva para ingresar más dinero al final de año por nuestras producciones los demás vemos que lo hacen y lo consiguen incluso pues en este caso como el de atentando contra el medio ambiente porque la realidad es que es un atentado contra el medio ambiente contaminando más y metiendo plásticos en Canarias porque eso la cuarta gama generalmente viene en plástico viene plastificada toda y esos plásticos van a alguna parte usted conoce algún sitio aquí en Canarias de cómo se recicla esto cómo se hace dónde va yo no lo sé yo lo que sé que voy a la playa veo las bolsas o veo las cajitas o veo los vasitos o veo pues nosotros como agricultores le tenemos que dar la vuelta a la tortilla a esta y si aquel lobby importante o aquel grupo de empresas logró presionar a la administración para obtener más beneficios y obtener un tipo de comercio que no existía casi consiguen el que se rompa el de la piña tropical también contra nosotros no somos capaces de juntarnos para obtener ciertas ventajas que las tenemos ahí que si nos juntamos las obtenemos me parece absurdo ¿no? yo pienso que nos podemos organizar podemos constituir organizaciones de productores podemos constituir asociaciones de organizaciones de productores donde estemos todos o podemos constituir una asociación que no necesariamente sea de organización de productores una organización grande del subsector aguacatero lo podemos hacer ahora lo que no podemos es seguir sentados esperando que lo haga el otro tenemos que empezar a pensar contra pues que un día al mes de los que vamos a jugar ahí al bar de la esquina tenemos que dedicar coño que tenemos que hacer para obtener más ingresos no solo ir al bar a decir coño es que Coplaca me paga mal o que Agrorincón me quitó no sé cuánto no oye organicemos para poder luchar contra este tipo de cosas bien sea a través de organizaciones de productores o bien sea a través de agricultores a título individual es decir tampoco es una cuestión cerrada yo en el asunto que se está llevando ahora creo que tampoco es una cuestión cerrada en que solo y exclusivamente sean organizaciones de productores no pues a lo mejor se busca una solución para otro tipo de agricultores que quieran entrar porque lo que se interesa lo que interesa aquí es volumen juntar volumen de hectáreas y puede llegar a la administración oye mire que tenemos aquí el 80% de la producción canaria nosotros queremos que se mejore el seguro nosotros queremos que tenemos plagas y queremos que haya autorizaciones excepcionales en algunos casos para combatir alguna plaga que no podemos con ella por ejemplo y lo básico queremos que se cumpla la orden del 87 que no haya fisuras y yo no puedo ir al mercado y encontrar naranja con una etiqueta de Sudáfrica eso eso significa que el sistema pues en algún momento se ha quebrado por algún sitio yo sé que es difícil y que la administración está haciendo su trabajo pero claro se ve que los pillos van por delante de y si no si no ayudamos a la administración a que pueden hacer su trabajo el delincuente va por delante de lo que es la ley entonces pues pero entre todos tenemos que ayudar es decir yo desde aquí lo que digo es siempre lo mismo tenemos que estar juntos y tenemos que estar unidos en esta o en otras organizaciones da igual pero me gustaría más que estuvieran aquí pero bueno si la organización de Ecoplaca reúne todas esas condiciones de certificación venta en el exterior una comercializadora nosotros tenemos técnicos especialistas en eso hombre lo tienen hecho nosotros tenemos producción sin certificar tenemos empaquetado certificado tenemos comercializadora en España nuestra propia de los productores Eurobarán Canarias que nos falta aquí en esta cadena pues que los productores se certifiquen ni más ni menos con eso nosotros tenemos ya el camino abierto para entrar en Europa hemos demostrado los últimos 10 años que hemos los más que hemos pagado en nuestra cooperativa de primer grado dígase Prosperidad Cobayo o la FA o la que sean da igual aquí no nosotros no 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 discriminamos a nadie pero para eso pues tenemos que tener todo 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 lo que hay que tener para poder llegar a buen fin y obtener la mayor cantidad de ingresos posible certificación empresa certificada comercializadora propia si nosotros no tenemos que ir a ningún intermediario para llegar a un supermercado para vender nosotros vamos directamente y podemos llegar a Europa directamente también podemos sumar en Europa otros productos que los tenemos con nuestros socios aliados en España es decir nosotros tenemos ahora mismo no tenemos ningún miedo ningún problema para comercializar la fruta de nuestros productores siempre y cuando se haga de manera ordenada que se pueda hacer no es el plátano que de una semana a la otra se madura esto no es así y encima tenéis una finca donde los técnicos de Coplaca han plantado aguacates ahora duplicaron esa finca donde hacen todas las técnicas habidas y por haber para saber cuáles son las variedades mejores para saber cómo se puede producir mejor para llevarlo incluso a ecológico también hay mango es decir yo creo que ahí se está trabajando nosotros estamos concretamente en la finca estamos trabajando en ecológico dicen que es el futuro pues nosotros estamos intentando ir por ahí si tenemos suerte y todo nos sale bien perfecto y si no siempre podemos recurrir al modelo convencional y seguir para adelante pero vamos a intentarlo por lo que es el futuro que es el modelo ecológico y vamos a ver hasta donde podemos llegar en eso estamos y estamos luchando con todo eso y ya digo nosotros ningún miedo a lo que es la producción propia ahora lo que no estamos dispuestos es que usted me venga sin ser productor con dos amuros a que se los comercialice eso no es futuro y nosotros no vamos a intentar comercializar a usted sus cuatro kilos de aguacate sin ser productor perjudicando a lo que son nuestros propios productores no en eso no vamos a no vamos a entrar así que si en algún caso si usted no es productor y va a nuestra organización y le dicen que no se lo pueden recoger pues no se asuste es lo que nosotros estamos es nuestra política primero nuestros productores nuestros productores los que son fieles los que nos entregan toda su producción como bien dice la ley los que el que desea se le solicitan las ayudas el que no quiere la ayuda pues tampoco se la solicitamos pero que son productores fieles de nuestra organización y están dentro de nuestra organización desde hace varios años y algunos nuevos que se están incorporando pero para que usted puntualmente una agricultura puntualmente vaya allí con cuatro tres o dos o mil kilos de aguacate primero están los nuestros y después si se puede se le comercializan los suyos pero con exigencias no el camino entrar en la organización de productoría hacerse socio de pleno derecho pero si no es tan difícil no tiene que ser ser socio platanero para entrar para nada para nada para nada aunque la idea original cuando se montó la organización era esa pero posteriormente pues no no es eso un problema para aceptarlo como socio eso sí tiene que entregar el 100% de la producción y ser fiel a lo que es el sistema y acatar las normas de la organización lo que hay que tratar ya de evitar es lo que está pasando con el tema del sector del aguacate el sector del aguacate estamos acostumbrados a hoy le estoy vendiendo a ti porque me da 5 céntimos mañana le vendemos al otro y pasado le vendemos al otro eso con 500 hectáreas plantadas funcionaba pero con 1200 que tenemos en este momento y en breve sobre 1500 no va a funcionar va a ser la ruina así que cada uno que decida lo que quiere hacer lo que sí está claro es que cada organización como Coplaca tomará las medidas oportunas primero protegerá su gente y después los que estén por fuera se les ayudará en la medida de lo posible pero lo que no vamos a hacer es a perjudicar a nuestros propios agricultores para comercializar la fruta de terceros no pero la puerta está abierta el que quiera venir que venga mira Sergio te conozco hace muchísimos años incluso cuando en la palma televisión hacíamos programas en directo hablabas claro y yo siempre digo que contigo se puede hablar más alto pero más claro no y es muy importante que todos ustedes se queden con lo que hemos dicho esta noche aquí o si están viendo el programa por la noche o lo están viendo por la tarde bueno que se queden con la esencia de lo que hemos hablado aquí no lo echen en saco roto porque este es el futuro la certificación cumplir la normativa retirar la fruta del árbol cuando tiene la materia seca y la materia grasa adecuada entrar en una organización de productores o PFH que cumpla con toda esa normativa y que a su vez tenga una comercializadora propia y a su vez sea capaz de pasar a los Pirineos si no nos vamos a quedar en el mercado local con cancocheros y no vamos a ir a ningún lado y lo otro es pues intentar formar esa organización a nivel regional que sea capaz de representarnos ante la administración ¿para qué? pues para los seguros agrarios los seguros colectivos para defender la orden de marzo de 1987 para la IGP la indicación geográfica protegida del aguacate por una serie de cosas que todas van a redundar en mayores ingresos para el agricultor y hay una cosa que sí me gustaría que quedara clara toda aquella persona que en este momento no es agricultor y que escucha que los aguacates están a 4 euros eso es verdad de momento pero el aguacate llegará el momento que su precio medio o anual no superará los 2 euros porque es lo razonable es decir esa gente que piensa que puedo tener grandes beneficios plantando aguacates porque los va a vender a 4 euros que no lo hagan porque se van a arruinar no algunos piensan que los va a vender a 7 euros como lo estaban vendiendo en los lineales de alguna superficie alguna vez no hombre no vamos a ver te voy a contar algo en los supermercados europeos cada pieza de aguacate calibre 16 generalmente se está vendiendo entre 2 euros y 2.40 cada pieza cada aguacate a partir del calibre 18 que son los calibres 20 22 24 esos los venden en bolsas de 700 gramos y si llega a 3 euros va a que se mata que significa que la gente lo que quiere es una fruta de calidad que reúna unas condiciones adecuadas y quiere fruta pequeña no la quiere por eso se venden 50 millones de kilos de aguacate de España de la península en Europa y quedan otros 40 que se están comercializando en España y por lugar ¿por qué? porque son nosotros llamamos con cariño llaveros los árboles necesitan unas prácticas agronómicas y hay que ejecutarlas hay que podarlos hay que abonarlos y hay que regarlos eso no no es silvestre y con eso se obtienen mayores calibres que son los que son los que se pagan bien en el mercado el resto se tendrá que quedar en el mercado local o malvenderse en España pero yo te garantizo que los aguacates hasta el calibre 16-18 se venderán bien en toda Europa a partir de ahí yo no garantizo nada mejor en algunos casos ni sacarlos de Canarias bueno pues me lo apunto Sergio gracias muchas gracias a ti gracias gracias a ti